Vamos chicos, arranca el partidito, River Talleres, vamos, vamos, que mi River de toda la vida hoy tiene que ganar, venga, venga chicos, así me gusta que se cogan los partidos, así me gusta, rudo, rudo, que sienta, sepa que el huevo trae, vamos, 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 sí, con ganas mi amigo. ¡Ah! ¡No te creo! ¡Ay, no te creo! ¡Ay, Borja, si metías este me ibas a solucionar lo que hace, estaba jugando remal todos los otros partidos, ay hermano, igual la intención estuvo buena, pero la reacción del portero también muy buena, ¡ay carajos! Creo que la rosa del portero, sí, no se pasa, ¿verdad? No, no, obvio, tócate la cara, Borja, tócate la cara. Bien, 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 no pasa nada, no pasa nada, la intención fue buena, pudo haber terminado en la portería, pero bien. ¡No, amigo, no puedes hacer eso! ¡No puedes hacer eso! ¡Ay, amigo, no puedes hacer eso! ¡No puedes hacer eso! ¡Vamos, Paulo! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Realmente puede suceder que te caigas y meta ese error, pero hay que darle para atrás, hay que darle para atrás, hay que darle para atrás, rebobina todo y vamos, vamos por ese, por ese triunfo. ¡Ay, qué frustrante! Yo sé que es importante también para Pablo Díaz, a ver, a ver, a ver, a ver se ha caído, no, 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 nadie quiere hacer eso, yo creo que no es su culpa, pero cayó la ley del ex, al parecer, la ley del ex. Es casi, casi, la ley del ex, siempre ha debatiendo gol. ¡Cuánta presión nos está, la verdad que Talleres está jugando muy cabrón, está jugando muy cabrón, no deja respirar a River en lo más mínimo, no le da chance de hacer nada. Obviamente, ahí le salió una, pero, amigo, bueno, por eso está en la posición que está Talleres de Córdoba, la está jugando bien. ¡No! ¡Ay, güey! ¡No jodas! Está más cerca, Talleres, ¿desde dónde ves? Desde abajo, un cambio hasta allá y terminaron casi metiendo gol, no te puedo creer que pasa en el poste, ¿eh? Parece, se abrió, si no, uff, amigo, Talleres, está más cerca del segundo que mi River del primer. ¡No, amigo, no, amigo! ¡Pégale, pero con ganas! Como si tuvieras ganas de meter gol, amigo. Le pegó, pero muy despacio. Así no se puede, ¿eh? Pero esto no deja de ser hermoso. ¡Vale, esa postal! ¡Vamos, gol! ¡Va! ¿Falta de qué? ¿De dónde? Esa me la tienes que vigilar en el bar, papá. ¿Falta dónde? No me vengas con tus cosas. Sí, no hay que revisar, porque eso, a ver, no sé dónde está viendo la falta. ¿Qué? Yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo no veo falta, ¿eh? Yo no veo nada de falta. Tipo, brinca, ni siquiera está viendo al portero. Incluso el que lo avienta es el de Talleres, y ese es el que hace que Borja mueva al portero del lugar. Yo creo que no es falta. Eso es un gol legítimo. O sea, ¿ustedes dónde ven? Yo no veo falta ahí, en ningún momento. Sí parece que lo choca, pero yo siento que lo avienta. No, amigo, está bien desinformado. Amigo, ni siquiera se ve que le salió la jugada. ¿Por qué hacer eso que ni siquiera saben? No, amigo, así no. Así no. Desperdiciar algo que puede haber sido mejor un centro. Algo interesante puede haber salido, y terminen mandando esa segunda jugada prefabricada, pero de... No, amigo. Ay, amigo, ay, amigo, ¿qué te puedo decir? Talleres está en su momento, está en su momento. Ya se tienen que venir unos cambios para River, porque si no, en cualquier momento, cae el segundo gol de Talleres, y nos van a complicar la vida bastante, bastante. Llegó chicos, termino el primer tiempo, un tremendo partido de Talleres. Está jugando impresionantemente bien, le está costando bastante a River. En la parte de la mitad para arriba, hace una jugada, tienen que estar mandando centros u otro, porque no pueden entrar, pero bueno, vamos al segundo timing. Venga, chicos, arranca la segunda parte, vamos, mi querido River de toda la vida. Vamos, vamos, vamos. ¡Fíjole! Ay, amigo. Ay, amigo, bien, bien, pero se comienza bien el segundo tiempo, comenzando ya, ya atacando. Me gusta, me gusta, muy buen pase de Borja ahí, habilitándolo, qué hermoso. Lástima lo, lo, estaba bien, estaba en posición, lástima la potencia que le dio, pero fue una belleza. Creo que hubiera, creo que le quedó muy larga la pelota, eso hace que tienda a mandarla hacia arriba. ¡Qué malo! ¡Shin, qué fue! ¡Uy! Estás habilitado, papi. Estás habilitado, papi. ¡Haz algo interesante! ¡No, te creo, amigo! Estaba habilitadísimo, estaba habilitadísimo. Nada, que fuera de lugar, pero cómo fue. Pudo haber hecho algo más. Habilitadísimo, habilitadísimo estaba. Habilitadísimo. Le había dado un pase atrás a Nacho y quizá entraba solo. ¡Pégale! ¡Oh, penal! ¡No, mi querido! No sé. Creo que el Nacho la cajetió, no llegó. Hizo la de me dejo caer, a ver si le marcan algo. Creo que fue todo el error de Nacho. Todo fue el error de Nacho. Bueno, parece que sí, pero no sé, a ver. ¡Uh! Ah, bueno. Se hace, bueno, parece que deja el pie Nacho atrás. Para que el jugador lo golpee. Pero no creo. No creo que sea penal, pero ya ni se sabe lo que eligen los árbitros hoy en estos días. ¡Vamos! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! No se va a poner la imagen, chicos, pero... Fue un centrazo hermoso. ¿Cómo no llegó Colerio? ¡Vaya cosa de nada! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay, muy bueno, pero en medio! ¡Muy bien! Va colocado a algún ángulo y no llega al portero ni al... ¡Venido! Va River, vino del centro, linda comba. Sacó de cabeza, quedó para Hverri. ¡Uh! ¡Uh! ¡Saque de arco! ¡Ay! No, no, hoy no quiere entrar nada. Hoy no quiere entrar nada. ¡Qué bien la agarra el diablito ahí! O sea, ¿qué tal el equipo pasó? ¡Ah! Lo malo es que se abrió mucho el balón. ¡Un alto grado de... ¡Vamos! 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 ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer el balón en tantos lugares y no en tal! ¡Ahí Borja la había cajitillado y le había quedado solo! ¡Venomás! ¡Igual ahí bien! ¡En esa no puede pegar ahí! ¡No puede pegar ahí! ¡No puede pegar ahí! ¡Venomás! Creo que si no la desviaba... Creo que la desviaba poquito de jugar talleres. Si no, hubiera sido... ¡Qué buena! ¡Atrás! ¡No te creo! ¡Atrás! Atrás estaba Colidio, hermano. ¿Cómo no levantas la cabeza? ¿No estás viendo que el tipo está atrás solo? Igual era buena para Colidio, pero... Creo que todavía tenía un poquito más... Digo, para Echeverry, pero estaba un poquito más posicionado. Colidio. ¡Ah! ¡No te creo! Amigo, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. No está jugando mal River, no está jugando mal. Simplemente no le está dando, no se le está dando. Está ahí, a veces así pasa, puede estar jugando mejor que el otro equipo. Pero mientras no defina, no se puede. Esta cosa de ganar con goles, vean nomás, vean nomás. Bueno, River no ha tenido hoy la puntería... No se dio, no se ha dado. No se dio, no se ha dado. No se va, no se va. No se va, no se va. No se va, no se va. ¡Oh! Si llega, si llega, si llega, si llega, si llega, si llega, si llega. ¡Oh! ¡No te... Señoras y señores, llegó Solari, porque la pelota no había salido. Y Pesela que había cortado... Qué buena tú, güey. No, no, no. Nada va a entrar hoy. Al parecer, nada va a entrar hoy. No te puedo que... Bien, Diablito, bien. Bien, Diablito, no pasa nada. River se merece el empate, pero bueno. Hacia el fútbol. River se merece el empate. Ha estado bien intenso. Ha estado en ese punto de... De empatar. No entraron, no entraron y no entraron. ¡BORGO! No te puedo creer, amigo. No te puedo creer. No te puedo creer. La verdad es que... Impresionante el juego que está jugando River este segundo tiempo. Que no entre el gol es realmente triste. Ah, bueno. Dicen que no, pero depende de ese ángulo. Sí se ve que le deja recargar. El brazo. No sé si se apenaló o no, pero... Creo que sí le deja ir. O sea, sí que te recargas es una cosa. Que se vea que lo empujas así es otra cosa. Termina el partido. Y bueno, chicos, termina el partido. Un triunfo de Talleres. La verdad es que jugaron muy bien. El primer tiempo fue muy bien. Un error muy grande del defensa chileno. ¿Qué se le va a hacer? Pablo falló. Creo que los dos jugaron muy bien. Tuvo mucha suerte. También Talleres. River tuvo demasiadas. No pudo culminarlas. Y así es el fútbol a veces. Así es el fútbol. ¿Qué se le va a hacer? Nada, gracias chicos por ver el video. Suscríbanse al canal. No me lo dejan un comentario. Atir a la campanita. Y nos vemos en el próximo partidito. Aguante River. Aguante River.